Un ritmo especial, ya puedes sentir, la primavera está aquí. Sol, danos tu calor, queremos jugar en el campo de la ciudad. Corren los ratones, llueven los colores, ¿qué veo volar? ¿Es un orangután? Todos están locos, trepan, caen cocos. Así es la primavera, nuestra primavera aquí. Miércoles 21 de septiembre, todo el día. ¿En dónde? En Discovery Kids. ¡Gracias!